¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te veo, te siento, te admiro, te quiero Quiero bajar y que me lleves lejos Te odio, te caño, te miro, te amo Siempre me veo regresando Qué tan nocivo puedes tú ser Solo si quiero extrañarte lo haré Y estás aquí, estás tan lejos Tu aroma me trae recuerdos Mi mente es un enredo Con tu corazón me encantó Te veo, te siento, te admiro, te quiero Quiero bajar y que me lleves lejos Te odio, te caño, te miro, te amo Siempre me veo regresando ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo escribir ni leer No puedo ya meterme en internet No puedo trabajar, no puedo ir a estudiar Las horas ya me pasan ¡Sinus! 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 No puedo escribir No puedo ya meterme en internet No puedo trabajar, no puedo ir a estudiar Los corazones me pasan ¡Sinus! 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 ¡Sinus!